Habló hace minutos el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió al paro general convocado por la CGT y dijo lo siguiente. El gran desafío de la Argentina es poner en valor el enorme talento humano que tiene este país, los recursos naturales combinados con esquemas de trabajo competitivo. Y creo que lo estamos logrando que por más que en los tiempos que vivimos siempre se comunica más el conflicto que el acuerdo, hoy en la Argentina se están viendo acuerdos como no se veía hace muchísimo tiempo. Y eso expresa lo que la mayoría de los argentinos sentimos, que el futuro depende de nosotros y si trabajamos coordinadamente diciéndonos la verdad, la Argentina va a ser seguro, sin lugar a dudas, el país que más va a crecer en los próximos 20 años.